Venezuela presentó su examen periódico universal de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas y lo hizo destacando que el país protegió garantías esenciales a la población a pesar de estar sometida a un sistema ilegal de sanciones. Ha habido afectación causada directamente por representantes de países que conforman este Consejo de los Derechos Humanos. En este Consejo participa el gobierno de los Estados Unidos que de forma perversa, minuciosa, detallada, concibió este entramado de medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, 502 medidas para ser precisos y exactos. La vicepresidenta venezolana no dejó pasar la ocasión para poner de relieve una contradicción institucional que afecta la protección global de los derechos humanos. Creo, presidente, estimados representantes, que algo anda mal cuando en la misma sala, en la misma Casa Mundial de Garantía y Protección de los Derechos Humanos, coexistimos agresores y víctimas de este tipo de políticas hegemónicas de dominio. Venezuela destaca que si bien pasa por un periodo difícil, agudizado por las agresiones externas y la pandemia, las autoridades han logrado garantizar derechos esenciales. Que en las peores circunstancias, en las peores coyunturas de asfixia económica, donde se privó del 99% de los ingresos en divisas a nuestro país en el año 2020, donde además Venezuela no pudo responder en igualdad de condiciones para el control de la pandemia del COVID-19, porque nuestros recursos fueron bloqueados para la adquisición de equipos, medicamentos, vacunas, donde además el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, privó a Venezuela del uso de su oro, del oro del pueblo venezolano, para atender la pandemia. Venezuela pudo responder, Venezuela pudo cuidarse, Gracias a su sistema público de acceso universal a la salud. Adicionalmente, las autoridades venezolanas aseguraron que más allá del periodo examinado en esta presentación, en el país se ha garantizado el goce pleno de los derechos políticos y civiles. En apenas 20 años, Venezuela ha realizado 29 procesos electorales en el marco de un proceso democrático. Venezuela ratificó en esta jornada la recomendación de no instrumentalizar a los derechos humanos con fines políticos, un recurso manipulado por naciones hegemónicas para agredir e intervenir a otros estados.